Sabor Sabor Muchas veces decíamos Prohibido enamorarnos El que se enamora pierde Pero mi corazón no entendió eso Y me perdí en tu mirada Me perdí en tus brazos Hasta me olvidé Que eras casado Te amé Me amaste Sin nada a perder Desde 593 Para mi amor prohibido Este corazón loco, este corazón necio Ha vuelto a recordarte, ha vuelto a extrañarte Este corazón loco, este corazón necio Ha vuelto a recordarte, ha vuelto a extrañarte Una copa por ella y otra por esta vida Es que la amo tanto y me tocó perderla Una copa por ella y otra por esta vida Es que la amo tanto y me tocó perderla Ni el tiempo ni la distancia Borrará este gran amor Cuando estaba solo Cuando estaba triste Tu cambiaste mi vida Cuando estaba solo Llegaste a mi vida Cuando estaba triste Tu cambiaste mi vida Con tu bella sonrisa Con tu bella mirada De ti me enamoraste De ti me cautiva Este amor de locos Este amor prohibido Gracias por el cariño Gracias por la sonrisa A ver, a ver Un minuto de silencio, por favor Por todos los besos que murieron Quisiera tenerte, la bestia te extraña No puedo tenerte porque eres cazada Rompiendo cintura, rompiendo cadera hasta abajo Y hasta abajo Qué complicado es esto Las locuras Los recuerdos Cada día más Dentro de mi corazón Pero tú Cada día más lejos De mi vida Maldita vida Maldito destino Todos queremos algo imposible Somos adictos al dolor Adictos a lo prohibido Sentimiento mortal A Miguel Saez Así nomás Así como llegaste También te alejaste Así como me amaste También me olvidaste Así como llegaste También te alejaste Así como llegaste También me olvidaste ¿Quién borrara tu nombre? Tatuado en mi pecho ¿Quién borrara tu imagen? Grabado en mi mente Momentos imborrables Recuerdos tan hermosos Que juntos compartimos Que juntos la vivimos Yo sé que aún me amas Yo sé que aún me quieres Aunque estés con otra Este corazón loco Este corazón necio Ha vuelto a recordarte Ha vuelto a extrañarte Este corazón loco Este corazón necio Ha vuelto a recordarte Ha vuelto a extrañarte Una copa por ella Y otra por esta vida Es que la amo tanto Y me tocó perder Una copa por ella Y otra por esta vida Es que la amo tanto Y me tocó perderla A veces me pregunto Cuando estés triste ¿Quién llorará contigo? Somos como el día Y como la noche Siempre cercanos Pero nunca juntos Te amo No importa donde estés No importa con quien estés El amor es tan intenso Cuando huele a peligro Recuerdos Tan solo recuerdos